¡Vamos ahora con una polémica que nos afecta a todos! Atención porque la expropiación de las azoteas para instalar antenas de telefonía podría ser inconstitucional y así lo va a denunciar el Colegio de Administradores de Finca de Málaga. Son los primeros en hacerlo. Dicen que es un atentado contra los derechos de los propietarios, que una compañía eléctrica nos pueda poner en nuestra azotea sin permiso, sin autorización, una antena y que además nos pueda negar la entrada a nuestra azotea. Los vecinos además tienen miedo por si a la larga puede afectarles a su salud. Han pasado 20 días desde que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó la nueva Ley General de Telecomunicaciones y las asociaciones de vecinos están cada vez más molestas. El edificio supone que es de los vecinos. La modificación supone la expropiación de azoteas por parte de las compañías. Es decir, que aunque los vecinos no quieran, las antenas se instalan igualmente si las teleoperadoras presentan un pequeño informe diciendo que no hay alternativa posible. A nosotros nos parece absolutamente aberrante que se pueda llegar al extremo de expropiar el uso de la azotea de una comunidad de propietarios. En Málaga van a ir un paso más allá. El Colegio de Administradores está preparando un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley. Hoy hablan de atentado contra la propiedad privada, contra las comunidades de vecinos y contra los ayuntamientos que hasta ahora tenían la última palabra. Y lo que es peor, también contra la salud. Quizá la recuerden. Ella es Yolanda. Le instalaron una antena a 100 metros de su casa y tuvo que llegar a huir por ello. Subromialgia, fatiga crónica, electrosensibilidad y síndrome químico múltiple, cansancio crónico, problemas para dormir, irritabilidad. Yo estaba todo el día estresada. Mi marido tenía marcadores tumorales. Empezaron a hacerle pruebas en el hospital y no le encontraban nada. Los valores de radiación superaban en más de mil veces los adecuados según los científicos independientes. He tenido que gastarme 3.000 euros en materiales para poder apantallar la casa. Ahora temen que con la nueva ley las antenas proliferen y más en lugares especialmente sensibles, como colegios y hospitales. En los últimos años son muchas las batallas libradas para alejar las antenas de esos edificios. La misma batalla que está librando Agustín desde su asociación en un barrio de Madrid. Hay personas que son hipersensibles a estas radiaciones y les afectan. En un sitio que hay personas pequeñas, vamos, como es un instituto, gente que todavía no está ni formada. Y nos preocupa un poco la verdad. Pelean para que estas dos antenas se muevan al otro extremo, en el Instituto Virgen de la Paloma. Tienen una especie de riesgo ahí encima, que no se dan cuenta, porque directamente ahora no les afecta. Pero es posible que surjan enfermedades raras. Pidieron estudios de radiación y las dos empresas de las antenas se los enviaron. Según él, una de las dos supera los valores que ellos solicitan. Hemos escrito al ministro de Industria diciendo que hay que modificar, atendiendo a las recomendaciones europeas, y no hacen caso, ¿qué vamos a hacer?